El alcalde de la Cisterna, Joel Olmos, bienvenido a la voz de los que sobran. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al equipo. Contento de poder participar con ustedes. Un saludo a los vecinos de la Cisterna. Vuelve que tiene buena voz, alcalde. Pero no es que le diga, pero se pasó. ¡Cantaba en coro antes! Ah, ¿ve? ¿ve? Ah, sí, una, una. Es que entre coristas nos conocemos. ¡Ah! Usted es un alcalde independiente, ¿verdad? El primero que se elige en la Cisterna. Si nos pudiese decir qué significa para usted ese hecho, digamos, y qué cree que fue lo que le llevó a ser elegido como la primera autoridad comunal. Sí, yo creo que por una parte hay una desafección de los partidos, no de la política, sino de la política que se hace a través de los partidos, y por otra, una desconfianza a esta LIT que ha generado un acuerdo, que ha gobernado Chile, que no se ha hecho parte de las demandas de la gente. Entonces, al final, se perpetúan las desigualdades, las discriminaciones, las violencias, no cambia nada, y te dicen, sigue esperando, no te preocupes, lo vamos a solucionar. Y ese espíritu hace que, o se refleja en los procesos de movilización que parten con la Revolución Pingüina, ¿cierto? La Revolta Popular no fue una coincidencia, no fue parte de un proceso que parte mucho antes, y que se expresa también en los resultados electorales, donde hubo un cambio radical en la composición de los municipios en todo Chile, y hay mucho independiente y mucha gente que sale, son outliers de los partidos. Yo, en lo personal, vengo de otro mundo. Fui dirigente estudiantil en la Universidad de Chile, en Ingeniería, en el Senado, estuve con Gabriel y con Isca, pero después abandoné todo eso y me fui a la Junta de Vecinos, al Club Deportivo, al Centro Cultural, a lo que uno podría llamar la territorialidad. Y lo hice deliberadamente porque no quería formar parte de esa élite, sino que quería participar de procesos de construcción politizados desde la comunidad. Entonces, tenemos esencialmente una diferencia ideológica en cómo entendemos el rol del político, y cómo entendemos la política como un instrumento de transformación que parte desde abajo y no desde arriba. Esa es la diferencia al final. Súper interesante ese vuelco. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque yo realmente creo mucho en hacer política desde abajo hacia arriba, ¿no? Porque cuando uno está en la élite, le cuesta entender lo que pasa abajo, ¿no? Sí, mira, yo me di cuenta porque no vengo de la política desde la política como militante, sino que vengo desde el mundo evangélico. Yo participé en el grupo bíblico universitario, en la Chile, en la ingeniería, y me causaba mucha indignación esto de la desigualdad. Caminaba por el barrio, ¿cierto? Y veía a la gente recogiendo basura para vender, y en la tarde me iba a carretear la dehesa, ¿cierto? A tomarme unas piscolas ahí con los zorrones. Entonces decía, esto no tiene sentido. Así como tus vecinos sobreviven de la basura, y la tarde me voy al piso 20, a un condominio. Claro. Entonces decía, algo no está funcionando acá. Y eso fue el inicio de un proceso politizador que parte, por una parte, de la indignación, de lo injusto, que es la realidad, lo indignante. Ahí viene la dignidad, ¿cierto? Indignaciones, como el atentado más fuerte al espíritu humano. Y por otra, la solidaridad, que en el fondo, Jesús no solamente echaba brillazos a los cambistas del templo, sino que también defendía a los excluidos, a los maltratados, que nadie quería juntarse con ellos. Entonces ahí empezaba a decir... Y por eso me fui arriba, a lo más bajo que podía ir. Pero no lo más bajo en el sentido despectivo, sino a lo más social que podía haber, que en el fondo es la vocación popular, la articulación territorial, las iniciativas concientizadoras y politizadoras con los vecinos, ese tipo de cosas para juntar los dos mundos al final. Es muy importante lo que usted dice, alcalde, porque una vieja forma que hoy día se renueva de hacer política, porque yo me recuerdo que, por ejemplo, en los años 90, Espacio Ciudadano era, no sé, dos horas a la semana y un determinado alcalde se daba para recibir a los vecinos y escuchar lo que le querían decir. Y sería. Pero ahora me parece que esto requiere un contacto más permanente, una presencia territorial que es distinta, porque es la única forma de construir comunidad. Porque en el fondo la comuna es un espacio pequeño donde se puede dar la posibilidad de que un líder político, que en el cabeza de una corporación como la alcaldía, pueda establecer ese vínculo mucho más cercano y que sea permanente en el tiempo. Sí, allí, no sé si ya entramos de lleno a los temas, pero... Sí, por favor, dele nomás. Hay un tema bien interesante cuando uno mira el ejercicio municipal que pasaba en la cisterna, pero no solo en la cisterna. Por ejemplo, esto de que los municipios generan relaciones con la comunidad que son estrictamente clientelares. Entonces, a mí no hay cosa que me moleste más que vaya a un barrio y lo único que me pidan son pelota y camiseta. Yo le digo, oiga, pero hagamos un campeonato, juntamos a los vecinos, una jornada, vemos cómo ayudarnos. ¿Qué le parece si hacemos algo con más gente, con más barrio? Me dicen, no, yo quiero las pelotas y las camisetas. Pero, ¿por qué no hacemos algo con la comunidad, trabajamos, invitamos a otro club? No, yo quiero pelota y camiseta. Entonces, tan fuerte caló esta forma vertical de hacer política que ven en los municipios como cajas de entregas de ayuda, de boleras, de cualquier cosa. En vez de ser un colaborador con los procesos de la comunidad. Otra cosa que hay es la persecución, destruir toda la oposición. Como si tengo un vecino que es de otro color, ¿cierto? Lo aplasto y bloqueo toda posibilidad de construir con ellos. Y en tercer término, la burocratización, de creer que el municipio existe para los funcionarios. Entonces, tiene gremios súper poderosos que a cada momento te amenazan con paros y con bloquear el avance de lo que uno trata de hacer. Y cree que, los alcaldes creen que el fin del municipio no es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las comunidades, sino tener contento a alguien que está en la municipalidad y que cree que la existencia del municipio es servirlo. Entonces, esos fenómenos en conjunto van generando desconexión con la gente y la tentación del camino fácil, que es yo decidir las cosas, yo pensar lo que hay que hacer y no integrar a nadie. Y por otra parte, nos encontramos en un contexto municipal donde hay ciertas orientaciones que van desde la ADC a la Prodignia, por ejemplo, o al Frente Amplio. El profesionalismo, la necesidad de contar con equipos competentes, ¿cierto? La transparencia y la rendición de cuentas, que el municipio muestre lo que hace y rinda cuenta de los recursos que usa. Pero eso, hasta la UDI está de acuerdo. Entonces, la pregunta es qué puede hacer un municipio que tiene conciencia de democracia radical. Nosotros somos un municipio comunitario. Y que trata de transmitir esa conciencia en la comunidad. Y ahí yo estaba pensando algunos elementos que son interesantes de conversar. Por ejemplo, llevar a cabo procesos de descentralización. Que es servicios municipales en la comunidad. Es algo que para algún municipio es radical, para otro ya llevan algún tiempo haciéndolo. Nosotros, por ejemplo, estamos implementando un programa estrella, que es inédito en nuestra comuna, que se llama Salud en tu Barrio, que consiste en prestar atención de salud en las sedes sociales. Entonces, ahí hay un elemento de descentralización. Que si uno empieza a pensar desde lo ideológico, uno podría pensar otros procesos que conllevan este apropiamiento de los espacios sociales. Y ahí uno puede hablar en un nivel superior de la radicalidad, y hablar de territorialidad. Que es decir, avanzar de que el municipio hace cosas en la periferia, y pensar de que ese rol del municipio es generar procesos que permitan recuperar los espacios sociales al servicio de la comunidad, y ya no de el presidente de la Junta de Vecinos, que tiene un tremendo candado en la puerta y que no deja entrar a nadie, que no presta la sede para nada, y que se adueñó por 30 años del espacio. Entonces, es importante descentralización, pero también territorialidad, recuperar los espacios públicos, comunitarios y municipales al servicio de la comunidad. Entonces, el programa Salud en tu Barrio no consiste solamente en mandar un médico a la plaza, sino a la sede social, donde el espacio social se refacciona, se mejora para que podamos recibir a la comunidad en condiciones de dignidad. Y el último elemento radical es la participación vinculante. Por ejemplo, nosotros podríamos haber hecho todo eso, pero decidimos invitar al colectivo Pablo Freire, que no conocen a Pablo Freire, es cierto, es vocador popular por excelencia, para formar líderes populares de salud. Es decir, el municipio no va a administrar esto solo, sino lo que lo hace a través de la comunidad, para que la comunidad llene la agenda del servicio, es decir, lleva a los vecinos y tome decisiones sobre las cosas que se hacen en la sede. Entonces, cuando pensamos en esos elementos, podemos pensar en un ideario de otra forma de implementar la política pública que empodera a la comunidad y no que la segrega o la margina, sino que la integra a la provisión de servicios sociales conjuntos. Entonces, yo creo que si uno podría pensar esta nueva ola de municipalismo, va por el empoderamiento comunitario, la recuperación y la territorialización de los servicios sociales. Es súper interesante y además que la propuesta de nueva constitución justamente toma en consideración que las juntas de vecinos tengan algunas decisiones que sean vinculantes. Y esa es una novedad. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer conversatorio, muchos de ellos son en juntas de vecinos y había mucho mito al respecto. Como que va a haber una sola junta de vecinos por unión comunal, digamos. Entonces, bueno, se han dicho muchas cosas. Lo cierto es que se supone que esto debería avanzar a gobiernos locales más fuertes y a comunas autónomas que también entonces le entregan a las personas que habitan en esos territorios muchísimas más herramientas y vamos a tener una democracia que para algunos, claro, va a ser más radical, pero podemos hablar mejor de democracia participativa, que es un poco lo que está diciendo el alcalde. Y vamos a tener mecanismos para que eso sea así. Creo profundamente en lo que está... en las cosas que está haciendo el alcalde. Me parece muy interesante. Sobre todo eso de llevar la salud a los centros comunales. Es fantástico. Es como un acceso que en general no se ve. Y sobre todo momentos donde mucha gente dejó de hacerse tratamiento por toda la pandemia. Exacto. ¿Por qué hablamos de la salud odontológica? Los enormes retrasos que hay, los exámenes de mama, ¿cierto? En el Papa Nicolau, hay un atraso gigantesco en eso y es muy, pero muy relevante en ese sentido. Con lo que usted ha observado en el tiempo que lleva en ejercicio, ¿cuáles son los principales problemas que tiene hoy día la cisterna, las reclamaciones que hacen los vecinos? Sí, hay problemas que son como de las encuestas y que reflejan la forma de cómo uno entiende al municipio. Porque cuando tú le preguntas a alguien qué esperas del municipio, te contesta cualquier cosa porque es como la persona entiende al municipio. Y yo creo que precisamente el proceso que ha habido desde hace algún tiempo es que se han expandido las fronteras de lo posible. Entonces tenemos los ejemplos de Recoleta, ¿cierto? Con la farmacia popular, la óptico popular, la audiometría popular, ahora... La librería popular también. Sí. La universidad abierta. La universidad abierta, la librería de Recoleta y de Sornavia con el alcalde Tamayo, que trabajan muy bien ellos dos, Jadobe con Tamayo. La constructora municipal, ¿cierto? Que logró estos dos condominios, Justicia Social 1 y 2. Se ha desplazado la barrera y algunos alcaldes como Daniel, Jadobe, como Tamayo, Ítalo ahora lo está haciendo también, Cristóbal, Labra... Ítalo ahora, que es el de Pudahuel, que es el de Pudahuel, que es el de San Joaquín, claro. Entonces se ha generado una nueva conciencia de lo que es posible. Ahora estamos pensando en un plan para tener atención primaria, mejorar la atención primaria a través de otros mecanismos que son la expansión de estos servicios, la construcción de cooperativas. Entonces se está instalando otro diario y la Constitución debiera acompañar esta nueva provisión de servicios sociales a través de los municipios porque la lucha de los municipios siempre ha sido desde la queja de que somos administradores de pobreza y que queremos más autonomía de recursos, pero los recursos que le entregaron por 30 años fueron utilizados para clientelismo y corrupción. Entonces pedían más autonomía y pedían más recursos y por otro lado se gastaban la plata en cualquier cosa. Entonces no hay una relación con el Estado sobre el financiamiento y no hay una relación con la comunidad sobre qué hacemos con esos recursos y quién toma esa decisión. Entonces lo que debiera hacer la nueva Constitución es invertir la relación y que la comunidad tenga un rol para definir cómo nos vamos a gastar los recursos porque la participación hoy día solamente es un eslogan. Las comunidades no tienen ningún espacio real de participación vinculante. En salud los consejos de desarrollo local no deciden nada. En cultura no existen los consejos de cultura. A lo más las corporaciones pero deciden los directorios. Claro. En los colegios con suerte existen centros de estudiantes y centros de padres pero no tienen ninguna injerencia en el presupuesto. Entonces la participación hoy día no existe y nosotros queremos reivindicarla. Reivindicar los espacios sociales para que las comunidades puedan tener injerencia en la política pública que uno puede construir de forma conjunta y eso se expresa en salud, en educación, en seguridad. Lo que pasa con los comités, los departamentos de seguridad en la prevención del delito y en muchas otras dimensiones. Hay algo interesante que estamos haciendo también que tiene que ver con el consejo de diálogo interreligioso. Yo soy evangélico entonces todos esperaban que yo armara lo que se llama la oficina de asuntos religiosos y como me recomendaban otros alcaldes así vaya a tener a los pastores en el bolsillo porque van a estar ahí y no te van a reclamar y van a votar por ti. Así desde el clientelismo. ¡Qué poetes! Así me lo dijeron varios. ¡Me carga el clientelismo! Pero nosotros avanzamos hacia otra cosa que es crear un consejo de diálogo entre comunidades de fe que pueden ser de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día que conocemos como bormones que pueden ser adventistas que pueden ser luteranos que pueden ser católicos que pueden ser bajai que pueden ser musulmanes y que pueden ser evangélicos. Y la experiencia de esto tiene que ver con permitir a las comunidades un trabajo conjunto con el municipio para atender casos sociales urgentes como, no sé, situaciones de comunidades en abandono sobre todo adultos mayores que puede ser fomentar la convivencia entre la comunidad a nivel social a través del proceso y del principio de la inclusión y la participación vinculante pero también puede ser lo que hacemos en los colegios donde tenemos tremendos problemas de convivencia con casi los chicos agarrándose a combos por lo bajo donde nosotros queremos instalar un nuevo ideario de diálogo, inclusión inclusión religiosa y derechos humanos entonces estamos creando un programa para que la clase de religión deje de ser el comunismo